El FIA 2017 inaugurará el 29 de junio, por favor tomen en cuenta, desde el martes 27 estaremos cerrando lo que es la avenida segunda entre calles 9 y 11, paulatinamente. Vamos cerrando un carril, después otro, después otro, mientras van ocurriendo los días martes, miércoles y jueves. El día jueves, que es el día de la inauguración, ya tendremos cerrado desde las 2 de la tarde. Por favor, vengan al FIA a pie, no traigan sus carros o déjenlo allá a 400, 600 metros en algún parqueo. Eso es el día de la inauguración. En la clausura también tendremos los cierres, como les estoy explicando, con la diferencia que es un domingo, es el domingo 9. Aún cuando no tendremos cerradas las calles, durante el festival, o sea, del 30 de junio al 9 de julio, por favor, vengan a pie. Es muy fácil hacer el festival. Del parque central a la cultura son 200 metros, al Mélico Salazar otros 200, a la Alhambra, al Teatro Nacional son otros 200. Por los bulevares tendremos pasacalles todos los días, de manera que pueden hacerlo a pie hasta la antigua aduana. Vengan a pie a disfrutar al Festival de las Artes.